qué tal saludos amigos de mundo leo de deporte b esta imagen es la que desde hoy preside la entrada del camp nou y esta imagen es la que verán los aficionados de la juventus cuando vengan a jugar en este estadio en el partido de vuelta de cuartos de final de la uefa champions league qué opinan los fans del barça y algunos de los principales periodistas que siguen la actualidad del barça sobre el equipo juventino ahí se lo mostramos de la juventus es un gran equipo ya les ganamos la última final que disputamos contra ellos este va a ser muy peleado pero al final de cuentas creo que el barcelona saldrá a campo a mí me ha parecido genial por dos razones evitamos equipos españoles evitamos al madrid y lógicamente madrid es hora que le toque un equipo como dios manda yo creo que veremos buen fútbol en este sorteo es un rival complicado porque es un equipo sólido rocoso que puede cambiar la manera de jugar con defensa de tres centrales y dos carrileros largos fue jugar con línea cuatro detrás y además es un equipo sobre todo fiable aunque que ha recibido dos goles en esta champions en ocho partidos no ha perdido ningún partido por lo tanto es un equipo complicado quizá no el que más porque quizá el barça lo que más le preocupaba era enfrontarse a jugar contra los equipos españoles pero en todo caso es un rival de mil yule porque hace dos años en la final de berlín ya se enfrentó al barça la juventus tiene un gran equipo y a mí particularmente higuaín siempre me ha encantado ya desde que estaban al madrid creo que el madrid se equivocó quedándose benzema y traspasando higuaín tenía que haber sido al revés así lo está sufriendo la juventus en la champions muestra un nivel bajo porque su nivel de competitividad en la liga es muy poco también creo que era más difícil jugar con el madrid con el bayern de múnich y la de toque de maíz sobre todo salvando estos tres el juventud me parece un buen buen resultado es un buen de sorteo y más cuando en casa al segundo partido barcelona tiene la ventaja de que el segundo partido lo juegan al camp nou y eso influye mucho en la eliminatoria yo creo que el barça en el partido de ida tiene que intentar sacar un buen resultado para hacer valer el camp nou el peso camp nou que con lo que pasó con contra el partido yo creo que que puede incluso ser mayor condicionante y lo que le puede dar al barça pero yo creo que si el barça se muestra el bloque que es y sobre todo si le aparece como referencia del equipo como jugador que sabe marcar los ritmos del partido el barça es superior bastante superior al juventus messi tiene que estar acostumbrado que va a tener muchos defensores a su lado y que le va a ser muy difícil y muy complicado realizar el juego suyo tiene la facilidad y la afinidad de la visión de juego con lo cual esto siempre es un hándicap y un elemento importante para que el equipo también consiga esos goles y los triunfos aunque él en algún momento determinado no no lo consiga aunque cuando la pelota en los pies siempre es un peligro para para el contrincante sí es messi en un minuto te puede resolver los 90 sin ningún problema la juventus un rival duro durísimo pero que tendrá delante al mejor futbolista del mundo hemos empezado con él y terminaremos con él amigos desde el campo desde barcelona xavi porque ya les ha informado para mundo leo i